Si ahora mismo estamos con el foco puesto en el objetivo de salvar vidas y de salvar empleos, de verdad, todo lo que sea, buscar otro tipo de protagonismos, abrir otro tipo de debates, ya sea una moción de censura o la figura de Indalecio Prieto, Francisco Franco, Larro Caballero, me parece una falta de respeto a los ciudadanos. No estamos para postureos. No estamos para postureos. Gracias.